Dale, gordo No, 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 no Ah, ¿me acompañás? Pará, pará, que lo acompañan No es muy grande el agujero Lo más grande... Che, no va a alcanzar, eh, no va a... Mariano, no va a alcanzar, eh Que no me corte también, tonto Si, que es lo mismo, boludo Ah, si, no tiene nada que ver eso Bueno, pará, boludo, que tapote una boca como dice A ver... ¿Cuánto tiempo graba? ¿Cómo te la le voy a chapar, hijo de puta? Ya me la chapé Pará lo a Niki, aguantá lo a Niki No, pará, dale Pará, aguantá lo a Niki, dos segundos, boludo, ya Igual te voy a firmar íntegramente a vos Solo... Pará, aclará, que esto lo tendría que estar tomando Federico Y no lo está tomando Estúpido Y es un cagón, porque perdí una apuesta con Mariano Tomate la a un forro Abri la a Niki Abri la a Niki, lo del todo No la abrí el telasudo Digo que la tenés cabrín, ingeniero No, es la Danfield más cagona que vi en mi vida Fue lo más cagón que vi en mi vida Por qué la tenías que abrir, tará, no la abriste Es que si me cae el pol... ¡Dijen no tan grande, gordo! ¡Dijen! ¡Tenés un chiquito! ¿Sabes? ¡Chiripa, gordo! Pará, te dije no tan grande, ¿por qué era así grande, boludo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!